La Morena del Frente La del vestido largo, esa de chongonelo, de repente me mira Muy disimuladita su carita, levanta, aprovecho y le miro Esos lindos, ojitos, ojitos Anda señor, dice Verás que es hermosa, esa mujer, primero yo pensando En los demás, y miro su vestido Anda, sé que me chongonelo Esos lindos, ojitos, ojitos La del vestido largo, esa de chongonelo, de repente me mira Muy disimuladita su carita, levanta, aprovecho y le miro Esos lindos, ojitos La morena del frente, su vestido largo, esa de chongonelo, de repente me mira Muy disimuladita su carita, levanta, aprovecho y le miro Esos lindos, ojitos De verás que es hermosa, esa mujer, y quedo yo pensando En los demás, y miro su vestido Anda, más allá, sus tallistas, cabellas La morena La más allá, sus tallistas, cabellas A caminar Y girar su mirada Para atrás Porque también te gusta Donde estoy Y mirar que provocar Con su andar Y mirar que es hermosa La más allá, sus tallistas, cabellas La más allá, sus tallistas La más allá, sus tallistas La más allá, sus tallistas El chongo negro Dice a querer, ¿velá? Tiene que ser para ti a ti, tengo mucho amor, ¿no? ¡Qué rico beso! ¡Vamos a buscar mujer! ¡Vamos a decir! ¡Venga, poca puñitos! ¡Vamos, mamacita! Todos los califas, agentes de selva, dependiendo que vais, representando mi patera, es Oliverio Algo, lo que desea, tú a mí me querías. ¡Vatequepela! ¡Para Pacheco, Pollo! ¡Me volví como... ¡Ese es Pocky! ¡Por todo lo sin... ¡Toda la gente pregunta, querido, bien querido! ¡No querías! Y aunque sé que eres una niña y que no podemos ser tres todavía y aunque sé que me preguntaste ni adentro de ti no querías. No querías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco como si fueras la única que existirías. Te comencé a querer sin saber si tú a mí me querías. Me volví como loco como si fueras la única que existirías. Y aunque tu forma de pensar sea distinta la vida, no significa que yo te deje de pensar. ¡Eso, Pacheco! ¡Es Pocky! ¡Es Pocky! ¡Es Pequeño! ¡Es muy bien! ¡Ajá, desalzada, mi querido! ¡Ese que has cambiado por mí! ¡Así se lleva el tema! ¡Para Pacheco! ¡Eso, Pacheco! ¡Es Ponte de Ticlería, pues! ¡Quién es Ponte de Ticlería! ¡La Ticlería! ¡La Ticlería! ¡La Ponte de Ticlería! ¡La Ponte de Ticlería! ¡La Piedro, Pacheco, Pacheco, Paldito! ¡Es Ponte! Venga para colchero, pollos hoy Hachiquimis a tu fuerte Con el zorro, ragán Las pipitas, Kimi Y se sintra Popes Bienvenido Hola, cosa rosita Que le quiero compartir un corazón Hoy se abone Kimi Mucho Ah, bueno, si te pasa Ah, si te pasa que nos dijo más o menos Te convence a querer la música macheta Para la gente enamorada Nos vamos a tener estrés Y tampoco boxo Ahí está el sepe Somos los reyes A ver, donde comienzo Parachela Chocito, escalito, seco de humo Ese compañero, cagales Pero ya será muy tarde Muerto estará misa Todos los escantes blues Anda, prietita No entiendo por qué no quieres No entiendo por qué no quieres No responder mi cara No son de los dos de los nueve La nueva evolución Que hace ahora Para trinidad no sé La nueva generación Es poquipoño, Kimi Ese colchero, zorro, ragán La rinita, maldito Ese popis, bacheco, Kimi Venga, solito, emperador Papachurra, la condenada Ay, chiquitita Mampita Me voy a cortar las venas Así como Calle Zapata También Calle Pilla Solito, escándalo Solo quiero que ve Están los de la O la botardilla Parachito, puerto, borreco Huevo Que no nos quede libre ni gala Llevo siendo vampiros Y a secas Nosotros no usamos Procesador, chabajo Creo que apenas muerto Vas a entender mis pasos Mis pasos Pero ya será muy tarde Muerto estarán mis amores No entiendo por qué no quieres Corresponder mi cariño Al quitarme la existencia Entiendas que te he querido ¡Más o menos! ¡Más o menos! No voy a cortar las venas ¡Suscríbete al canal!